Sorry for Party Rockin' Popin' Poppin' Bottles in house Nos encontramos aquí con la chica de la tercera edición de BBB y de Gala.net. Les daremos unas breves preguntas para ver qué fue lo que les motivaron y qué las entusiasmó a estar en este evento. A ver, ¿qué te entusiasmó a estar aquí? Que esto... Todo tiene que ver con el mundo de la fotografía y me ayudaría mucho mi experiencia en el modero. Muy bien. Y a ti dime, ¿qué te ha parecido este evento? Bueno, me parece un evento muy práctico para las personas que no practican modelaje Les ayudan a hacer las fotoposes y a mí que soy modelo me ayudan mucho con las fotos Ya sabes, es muy fácil integrarte a este evento ya que puedes entrar en nuestro portal www.videogala.net Y llenar nuestros requisitos que es la planilla que las encontrarás ahí Ya sabes que si eres menor de edad tienes que acudir con tu representante todos los domingos aquí a las 9 en Saúl Y ya sabes, te esperamos ¡Suscríbete al canal!